Unión San Jerónimo Dijeron que fuera este de Mojopá Que fuera San Jerónimo Que fuera municipio libre Que no Mojopá Unión San Jerónimo Venir a participar Tenemos 40 años Gracias a Dios Nos ha permitido venir aquí Los jugadores De todos los equipos Gracias por su participación El mejor portero es Roberto González Moña Tomás aprobador Bravo, bravo, bravo Aplausos para este joven también Gracias Aplausos para este joven Aplausos para este joven Y a la que me dio la oportunidad de jugar Con este joven equipo Este joven fue por todos Por todos los del equipo Gracias por hacer Seguimos el otro año, nos vemos Gracias Bravo, bravo Estamos alejando Estamos alejando ¡Vamos! 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 Ahí viene el señor Analicia ¿Cuál es el señor Analicia? ¡Vamos! Así es Don Neoncio Al Oso Ahí viene el Oso Doña Juana también ahí viene Ahí viene el Oso Le entrego los micrófonos Al Oso Al Oso Al Oso con las palabras del Oso Para su equipo Vamos a darle la bienvenida A los curadores que han venido por primera vez Por favor un aplauso fuerte Para Villa ¡Bravo! 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 ¡Precio! 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 Para Villa ¡Precio! ¡Precio! Gracias a ustedes A su forma de ser El torneo de nuestra fiesta De aquí de San Jerónimo Ha subido de calidad Yo creo que todos los méritos De este torneo Se le llevan a ustedes Porque nosotros como organizadores De verdad Si no fuera por su presencia Nunca hubiéramos logrado nada Así que por favor Un aplauso para todos los chavos Aprovechar esta situación Para darle las gracias A todas las personas Que a lo mejor no están Con nosotros Pero también sin su apoyo No hubiéramos podido hacer nada Ahorita los que estamos presentes Es el güero Le vamos ¡Bravo! 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 Nuestro inolvidable Solí ¡A la vía! ¡A la vía! ¡A la vía! ¡A la vía! ¡Solí! ¡Solí! ¡La, la, la! Pero todos nosotros, todos nosotros hemos hecho un equipo Pero nada más para mencionar a personas que comenzaron con nosotros esta aventura Está Guajito ¡Vamos! Pero ¿saben qué? Hace rato estaba brincando con Pipe Y dijo unas palabras para mí bien bonitas Que él se ha integrado con ustedes también a nuestra causa Seguir este torneo sin ninguna situación De que nos haga más ricos o más pobres Únicamente el objetivo es nuestra amistad Sigue siendo Pipe ¡Bravo! 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 En este momento La pinta para Alicha ¡Y hace un año Comenzó otra tradición bien bonita! Que gracias a la señora Alicha Y al ¿Dónde tú? ¡Bravo! ¡Dobre! ¡Bravo! ¡Dobre! 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 Y sí, por supuesto, ¿quién va a olvidar al Dr. Simi? ¡No, Simi! Los que se han subido al banco con nosotros en esta aventura, tenemos a Mechas. ¡Mechas! 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 Bueno, ahorita ya me pusieron medio pedo con los mezcalitos, las tapitas, pero lo que platicamos en la mañana antes de empezar el partido de la final... Sí, güey, yo creo que yo también voy a llorar. Muy agradecido con todos, güey, con todos, bueno, el equipo, la banda que siempre ha estado, ahorita los que vienen, que ahorita voy a mencionar a toda la plantilla para que no haya problema, a todos. Muy agradecido con toda esta gente que está atrás de todo esto, güey, hasta el hecho de venir en la camioneta, el chofer, bueno, que fue Toño, en esta ocasión, pero los otros años que han sido diferentes también, ¿no? Muy agradecido con toda la gente que está a la espalda, de que no se ve como lo mencionó ahorita el oso, no se ve toda esa gente, la tía Cata, que, pues, aunque no crean, se emociona, satisfecho de que estamos haciendo las cosas bien. Témpela un poquito, témpela un poco. Ahora sí. ¡Buenos cantos, chilenos! ¿Qué onda, Landín? Hola, Chile. Vamos,Something. Buenas, chile. Oye, f***a partidazo, bir. Buenas, Chile. Grande Ravel, buena, 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 buena yo, buena Marquito, grande Pipe, grande Pelón, La Pelón, hoy van a venir hasta acá. Chila, 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 chila. Un. Silla. Accee! 1, 2, 3! Silla me venía! Y sualtad más duro es para la unión! ¡Chiqui Tibur! ¡Chiqui Tibur a Vimo Pa! ¡Chiqui Tibur a Vimo Pa! ¡A la bimbo pa! ¡Unión! 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 ¡Que esta tradición no se acabe! Que no se acabe porque es una cosa tan preciosa, tan bonita Que nos hemos fortalecido una unidad Como se lo dice el equipo, somos una unión Que esta tradición no se acabe Que no se acabe porque es una cosa tan preciosa, tan bonita Que nos estamos organizando una unidad Como se lo dice el equipo, somos una unión Busca que busca, busca que busca Ibarreto no apareció Que calor, que oscuridad Ibarreto no se aparecía por ningún lado Yo creo que por ahí se acerca una mala elefante A lo mejor nosotros tenemos que tocar baile en elefante Pero no importa, los elefantes son dos atalajes Y como va a talar, hay que echar para largo Y como va a talar, hay que buscar con la unidad Vamos Pegasico Horé de Green Horé de Green Horé de Green Horé de Green la decisión no se acabe, que no se acabe, porque es una cosa tan preciosa, tan bonita, que hemos totalizado una unidad, como se lo dice el equipo, como soy mañón, y al poder, durante el año pasado, se nos olvida, y por todo, como referencia tenemos el equipo. ¡Vamos! ¡Vamos! Por este parte, siempre es parante, por este parte, siempre es parante. Mira, chicos, ya Barreto viene montado en el primer elefante que viene. Míralo, míralo, chicos, mira. Oye, qué grande ese elefante. ¡Qué cosa más grande! Este Barreto no está en el elefante. ¡Hijo de Bacalá! ¡Sí! ¡Que la paz de Dios sea aquí, mi hermano! ¿Quién son tú y aquí has venido? Yo soy un amigo que viene a darte un consejo, hermano. Tú estás muy empaquetado. Tú vas a tener que darte un despojo. ¡Olivo! ¡Olivo! Que esta tradición no se acabe. Que esta tradición no se acabe. Que no se acabe. Porque es una cosa tan preciosa, tan bonita, que nos hemos fortalecido una unidad. Como se lo dice el equipo, somos una unión. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.